El Ministerio de Finanzas planteó a las autoridades de Sol Camanaví pago de unos 20 millones de dólares de planillas auditadas por los servicios que ofrece a los pacientes del Ministerio de Salud Pública, informó la presidenta de la entidad Ruth Rivera de Zambrano. Han comprometido a pagarnos lo que tenemos auditado, no de una sola por cierto, porque la situación del país dicen que es bastante fuerte, pero sí de manera constante y periódica, que es lo importante para nosotros. Este es el resultado de una reunión que mantuvieron las autoridades de Sol Camanaví con funcionarios de la mencionada cartera de Estado el pasado jueves en Quito. Aún no hay fecha de cuándo empezaría el desembolso de los recursos, pero debe ser pronto para pagar a proveedores y restablecer algunos servicios que en la actualidad se cobran precisamente por falta de insumos y reactivos, dijo Rivera. Me permitan con esos pagos pagar a las casas proveedoras que nos venden los reactivos para el laboratorio, que son las sustancias químicas que permiten realizar los exámenes, que me permitan con esos abonos comprar los medicamentos que los pacientes necesitan. El acercamiento de las autoridades de Sol Camanaví con el Ministerio de Finanzas se hizo por intermedio del Asambleísta Nacional del Partido de Gobierno, Valentina Centeno, quien este viernes realizó un recorrido por el hospital de esta entidad. Hemos tenido ya varias reuniones, el día de ayer estuvimos en la ciudad de Quito con la presidenta del directorio de Sol Camanaví, trasladando a las autoridades nacionales la realidad de las problemáticas que tiene Sol Camanaví. La situación es crítica en el hospital de Sol Camanaví, en donde el stock de medicamentos solo podría durar máximo un mes. El Seguro Social realizó unos pagos que se han destinado para cancelar la nómina y parte de los gastos operativos, indicó Rivera.